Junto con la agenda del gobernador Bordet, tenemos en la provincia de Entre Ríos más de 200 obras, entre la Argentina Hace de Noza, más el Profesa, que es el Programa Federal de Saneamiento. Esta es una obra de casi 300 millones de pesos que tiene que ver con muchísimos kilómetros de recambio de cañería por PVC, más lo que tiene que ver con el mejoramiento de la laguna, más estaciones elevadoras, y es una obra importantísima para Huelguay, como se está haciendo obras en toda la provincia, pero esta es una obra trascendental que el colector actual tenía casi 100 años. Así que esta, como tantas obras, hoy hicimos la apertura de sobres, así que se va a estar iniciando en las próximas semanas, y está dentro del marco del Programa Provincial de Saneamiento, que como lo dice el gobernador, en cada provincia pasa lo mismo, es histórico la inversión que se está haciendo, con un presupuesto enorme para la provincia de Entre Ríos de casi 12.000 millones de pesos. Muy contento, en primer lugar, soy de Huelguay y sé la importancia que tiene esta obra del colector Quirós, es una zona de la ciudad muy poblada y realmente va a cambiarle la vida a muchísimos vecinos y vecinas, que es lo que buscamos desde el Gobierno Nacional y desde el Gobierno Provincial en cada una de las obras que se hacen en la provincia, como bien señalaba Enrique. Y en segundo lugar, también poder retomar la finalización de la unidad educativa de Huelguay, la última que quedaba de las 17 obras que se habían paralizado durante el Gobierno Nacional anterior y que hoy, por voluntad y esfuerzo de la provincia, con obviamente la colaboración financiera del Gobierno Nacional, estamos reiniciando para terminar, también importantísimo. Por otro lado, también una obra no menor en Puerto Ruiz, una escuela secundaria que atiende necesidades muy, muy importantes de la comunidad del puerto, que tiene que ver con un programa que hoy es la prioridad, la urgencia, que tiene que ver con priorizar obras para mejorar las condiciones edilicias de nuestros establecimientos educativos, pensando en el cuidado de todos aquellos que la pueblan en función de la realidad de la pandemia actual.